Arrancamos el video con la reacción del comentarista de ESPN Álvaro Morales, quien celebró eufórico el título número 14 del Club América, que consiguió tras haber derrotado 3 a 0 a los Tigres en el Azteca, siendo este el primer título de liga que celebra con las Águilas desde que se cambió de equipo en 2018. Música es campeón, el amo y señor del fútbol mexicano, chica, empádele todos, la 14 profesional, la 18 general, ¿dónde está? Salado, pónganle sal a la carnita del antiamericanismo, a la carne de Tigres. Gracias Dios. Siempre sigue, ya desde mañana, ¡vamos por la quinta! Pasamos a las notas del día, empezando con que se realizó el sorteo de las competencias UEFA que contaran con presencia mexicana, duelos que se disputaran entre mediados de febrero y primeros días de marzo del 2024. En la Champions League el PSV del Chucky Lozano se medirá ante el Borussia Dortmund y el Porto de Jorge Sánchez se mediara ante el Arsenal de la Premier League, los demás duelos Manchester City enfrentará al Copenhague, Real Madrid al Leipzig, Barcelona contra el El Napoli, PSG contra la Real Sociedad, Inter de Milán contra el Atlético de Madrid y Lazio versus el Bayern Múnich. En el sorteo de los playoffs de la Europa League Santiago Jiménez y el Feyenoord tendrán revancha y se enfrentarán ante la Roma de Italia, equipo que la temporada anterior los eliminó de los cuartos de final de esta misma competición. En caso de avanzar a los octavos de final se podrían enfrentar al West Ham de Edson Álvarez quien espera rival que saldrá de alguna de estas llaves. Y en los play-off de Conference League el Betis de Andrés Guardado enfrentará al Dinamo Zagreb de Croacia en búsqueda del pase a los octavos del torneo. León ha iniciado el proceso de sustitución para el puesto de director técnico que ocupaba Nicolás Larcamón y se ha puesto en contacto con el uruguayo Jorge Bava, quien finalizó contrato con el Liverpool en Uruguay. Y por último Martín Anselmi llegara a México para dirigir al Cruz Azul, tras haber quedado subcampeón en Ecuador con el Independiente del Valle, en una entrevista con Gol TV. El entrenador argentino reveló que asumirá un nuevo desafío al dirigir a Cruz Azul. Mañana arrancó un nuevo ciclo, tenemos que dar vuelta a la página, con mi cuerpo técnico vamos rumbo a México para incorporarnos a trabajar en Cruz Azul, fue lo que dijo tras perder la final de la Liga Ecuatoriana.